En mi mente era solo una idea Una imagen que se cuelga en la pared Una cruz y tú vendiendo de ella Muerto como si no fueras Dios En mis pasos te buscaba a mi manera Y por más que lo intenté no te encontré Y es que tú habitas en un corazón puro Que no tenía yo Pero viniste hacia mí Un profundo amor Un amor que le dio vida a mi existir También amarte es la razón que me da vida Pues más grande fue el amor Que mostraste en la cruz al convertir Mis pecados en eterna salvación Ahora contigo en la fuerza de tu mano Y en tu nombre pelearé Porque sé que el amor todo lo puede Y porque me amas la batalla Pelearás por mí Y es que tú habitas en un corazón puro Y es que tú habitas en un corazón puro Cada día, cada día que pasa solo queda el recuerdo Que un día estuvo sucia tu casa Pero llegaste Jesús Y es que tú habitas en un corazón puro Es que tú habitas en un corazón puro En mis pasos te buscaba a mi manera Y por más que lo intenté Y por más que lo intenté no te encontré Y es que tú habitas en un corazón puro Que no tenía yo Pero viniste hacia mí Un profundo amor Un amor que le dio vida a mi existir También amarte es la razón puro También amarte es la razón que me da vida Pues más grande fue el amor Que mostraste en la cruz al convertir Mis pecados en eterna salvación Ahora confío en la fuerza de tu mano Y en tu nombre pelearé Porque sé que el amor todo lo puede Y porque me amas la batalla Pelearás por mí Venceré En tu nombre venceré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!